Acá y Allá Estudios Bienvenidos, bienvenidos ¿Qué perros tuvo el pinche capeto? No, güey, se puso denso al último Se puso medio tetricor Con el pedo al último, ya No sé qué pasó en un momento Juliando abuelas A la de Pero un vato se culió a su abuela Te voy a firmar a la de Simón, el otro bien ilusionado Pero pues no se da cuenta que lo están firmando Pa' pagarlo, pa' que el artista Esa madre me tragó la tarjeta Y empezó a tomar fotos de esa v... No, pues chingué a mi madre Dije, valí, v... Son los que subiste al Instagram En el bote Y yo siempre robaba puras pendejadas De que culé, tí, la v... Y los compitos salían con un v... De carne de res y queso y la v... Tuve que regalar a mi hijo A la v... Para que tu mamá te tuviera a ti Y no... Con todo detalle, detalle A detalle La neta estuvo erótica Estuvo erótica esta plática Estuvo erótica la historia, eh ¿Cómo se me antojó? Yo sí le voy a dedicar unas dos Esa historia En honor a tu abuela ¿Cómo se lo pasó, carnal? Chingón, carnal Algo bien Muchas gracias por la invitación La neta Hombre, güey, hombre, güey Toma la orden Pues... Jálense a verlo, plebes Prendanse un gallo, plebes Y disfruten, disfruten No sé Bienvenidos sean todos ustedes Bolicísima de vergas A este es su programa favorito Predilecto para toda su familia Interactivo Educacional Este... Vacacional, vacacional Bonito, vacacional Anal Anal Chingón El Smokers, plebes Ricardo Ey, pero es que pedo Que rollo como andan Detengan ahí el gallo un rato Porque Tengo que darle la bienvenida, Pancho La bienvenute Al compa Tony Aguirre Puedes un aplauso Al compa Tony Aguirre Ay, ya, verga Ay, ya, verga Tony, Tony 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 La verga Que loco A la verga, ¿qué dices, compa Tony? No, nada, todo bien, cansado, machina, esta casi no llegaba, güey. ¿Vienes de dónde, güey? Se me fueron tres vuelos. ¿De dónde va, cómo se llama? Stockton. Stockton. Stockton, California, güey. Sí, sí, me ha tocado escucharlo otra vez. Cuando ya vas a ciudades que no saben ni pronunciar es que te está yendo bien a la verga, güey. Ya está yendo en el Stockton, eso de andar en el Stockton. Sí, ya hay ciudades que no saben ni cómo verga decir. Y la otra, ¿cómo llamabas? Silent Hill, cómo verga. No seas mamón, güey, neta. ¿Cómo? ¿Cómo llamabas? Terminator, ¿cómo? Morgan Hill, Morgan Hill. Morgan Hill, Terminator. Morgan Freeman. Morgan Hill. Anda sonando machín para el otro lado, entonces, ¿qué mola? Pues ahí andamos haciéndole la agucha, güey. ¿Y cómo le hace uno para ahí, para allá? Pues. No sabe ni verga, güey. La neta ni supe cómo le hizo. Se hace de un buen equipo. Lo que pasa es que yo allá estaba, pues. No, no. El peor era para venir para acá, el mío, para venir para acá. No, de un equipo chilo, un equipo. Ahí nomás. Cachucha. Sí, cárter. El equipo cachucha. Equipo cárter. El equipo cárter. Es con la disquera que anda ahorita. Sí, carnal. Ay, a verga. También le dan el paro más chido. ¿Y no andan haciendo paros ahí ahorita? Sí. Sí, pero la neta. No, necesita un par de pendejos ahí. Sí, comediante ahí. Y que quieren ir para el otro lado y no tienen visa de trabajo ahí. ¿Y cómo le hacemos uno ahí? ¿Pero turistas ahí tienen o no? ¿Dónde meten la solicitud uno ahí de chamba? Quiero decir, vamos a Stoughton y la verga y nos vemos mañana. Vamos a Stoughton. Acá estamos en Stoughton y verga, ya le hicimos Ricky y la verga. Es que eso se trata, güey, de eso se trata. Stoughton. ¿Está bien lejos ese mar o qué? Pues está como unas nueve horas ahí de Tijuana, ¿no? Sí. Ah, la verga, güey. Es que es un manager, aquel verga. Ah, mucho gusto, carnal. ¿Ese es el de los paros? Seguro que hagas el compabado. Véngase para acá, compa. De Stoughton, ¿fueron a tocar, güey? ¿Fueron a cantar para allá? Fuimos a tocar un evento ahí. De ahí nos pasamos a Modesto. ¿Nunca Modesto? A grabar un video. Muy humilde persona. Muy humilde. A grabar un video. Modesto, muy modesta persona. A grabar un video ahí. ¿De qué canción, carnal? De una canción nueva. Pues la neta no es mía. Yo acompañé a Conrique a la verga. Ah, qué idea. Y por eso se me pasó el vuelo, güey. No más porque fue acompañar a este verga, pues. Pero, pues, ahí a generar el vínculo, pues. Sí, no, güey. Vamos a hacer amistad. No, pues, ya ha compuesto varias rolitas, ¿no? Ahí, por camarada. Sí, hay varias rolitas. Tengo entendido. Hay varias rolitas que he hecho para este loco. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo cuál? Pues, varias. No puede decir. Se puede dar varias rolas que está como... No se puede. Ah, está censurado. Una que otra, una que otra. Que no ha pegado tanto. Pero una que otra ahí. Ah, ok. Es de las que no han jalado. Pues, por eso te dicen que no... Bueno, que no... Sí, no es de las que no han jalado. Puedes decir que no vale verga, güey. Pero, ¿por qué pasa esa madre, güey? La neta, nosotros somos más ignorantes que la verga para todo eso. Y para un verga es más de cosas. O sea, casi no babeamos porque, de plano, tenemos bien la boquilla y la verga y dos, tres. Pero, ¿qué cosa? ¿Por qué pasa que componer y...? No, ¿por qué pasa eso que dices que no puedes decir, pues? O sea, o no puedes decir. No puedes decir lo que no puedes decir. No, pues, es que tengo un trato yo con todos ellos, pues. De confidencialidad. Ah. Bueno, para los tratos del camarada, este no hay para que... Sí, la neta es para que sepan, güey. Para que sepan. Bueno, es de palabra el viejo. Pura confidencialidad. Esa verga. Ahí cuando queden rolitas, esa la sabe, güey. Ánimo. A la verga. En las rolas así, ¿no, güey? Que se me hace guigote a una verga así. ¿Y cuál rolita, güey? Es la que te está haciendo allá posicionándote en el otro lado. Pues, la neta, güey, la rolita que me hizo el paro para cruzar para allá es una cara de contito Torbellino Jr., güey. Ah, güey. Hay un Torbellino, papá, güey. Había, había, había. ¿Hay una familia Torbellino, entonces? Sí, sí, sí. A la verga. ¿Va a ser un desverga en su casa? No. Saludos para mi compadre, titío. Ánimo, titío. Titío. Ánimo, titío. No, pero sí, esa rolita me hizo el paro machín. Como la metieron en radio machín allá, pues, me brincó en esquina para poder cruzar para allá. A robar para allá, para allá. ¿Y cuánto tiempo duraste, güey, picando piedra para poder cruzar para allá, güey? No, seis años, a la verga. Ah, en vergüiza, güey. No, pula verga, no, güey. ¿Tú querías que fuera más rápido, güey? Hay cuentas, me metí en la empresa y me prometí. Hay cuentas, yo siempre busqué la visa, pues. Ajá. Y me metí en la empresa y me prometí en la visa, pero pura verga me la daban, pues. Nomás. Nomás te tenían ahí, pues. Pues sí, pues. Y nunca he salido mal yo con la empresa. ¿Con qué fin, güey? ¿Con qué fin tendrán a un artista o cómo está el pedo? No, pues, que la neta no sé. Hay un vergal de... ¿Tú tienes los conectes, pues, para la visa? Dicen, güey, que también a veces cuando es artista, este, dicen, por ahí, no, yo ahí, que anda a meterte a ti. ¡Ay, me lo sí con! Que dicen que a veces cuando a tu artista, o sea, si llega otro que le puede hacer competencia, güey, lo banquean mejor. No, te apagan a la vez, güey. Te apagan para que no pases al artista que ya no mames. Muchas veces por eso te firman, güey. Por ejemplo, si tú estás fuerte en un género... No, está bordo, está bordo. Está bordo, está bordo. Si tú estás fuerte en un género... Ajá. Y, por ejemplo, llega otro cabrón que trae el mismo género que tú y va como despuntando para arriba, güey. Pues, todo el mundo tiene la ilusión, todo cantante, todo artista tiene la ilusión de firmar con una empresa, con una isquera, pues. Entonces, llega este vato, el manager tuyo, es de cuenta, y le dice este, güey, ¿sabes qué, compa? Te voy a firmar a la verga. Simón. El otro viene ilusionado. Pero, pues, no se da cuenta que lo están firmando para pagarlo, para que el artista... ¿El que ya tenía? Simón. No se apague, pues, o no lo apague el otro cantante que viene. Qué culero, güey, todo ese rollo. Sí, pero a un chingo de gente le ha pasado, machina. Me imagino que en el contrato tú puedes ponerte acá de que, eh, la verga, ponle ahí que no me apaguen. No, sí. Que nomás se apaga y la verga. Tú puedes ponerte pendejo con un contrato, machín, güey. Pero el rollo es que tú vas con toda la onda, pues. Tú vas con toda la onda, con toda la ilusión de triunfar. Con toda la ilusión. Nunca tienes gente que te meta en la verga, pues. Sí, la verdad, a eso vas, pues. Esa es la realidad, güey. Es la realidad, güey, la verdad. Sí, pues, es el piso que tiene que pagar uno a veces para aprender ciertas cosas, güey. Se va con la finta, la verdad, la mayoría. La mayoría que van empezando en este rollo se va con la finta y lo que quiere es firmar un contrato, pero... Y es que también se aprovechan de eso, la racita, pues, de la ilusión de los sueños de la raza. Qué culera, güey. No, vale, verga. Muy cruel esta industria, es muy cruel, plebe. Es muy cruel a la verga. Muy culera, la verdad. Gracias a Dios, llegó YouTube y las pinches redes sociales porque, quién sabe, vete, tú vas a ver a la verga qué ando hubiéramos haciendo ahorita. No, cuando pagabas payola, güey, esa madre estaba bien cabrón. ¿Cómo está el peso de la payola? Lo he escuchado, pero no se ve. ¿Qué es eso de payola, güey? Es como pagar para salir en la tele, pagar para estar en la radio. Ah, el impuesto ahí. Sí, mon. Y salía caro ese pedo. La radio todavía se usa, pero la tele como que ya... Por ejemplo, para posicionar una rola, ¿cuántas ferias necesitabas? Un putero, güey. Depende de qué posición quieres. Pero más o menos. Sí, es cierto, depende de qué posicionar. Qué tanto quieres posicionar la rola, güey. Qué tanto la suena en la radio, la verga. Simón, pero sí es un puta maral de feria, güey. Era un chico de feria. Millones. Sí, la neta, sí. Para posicionar una rola, sí era... ¿Y te tocó a ti pasar por ese rollo? No, pues, ¿de dónde andaba muriéndome de hambre la verga allá en Obregón cantando en los camiones? Eres de Obregón, eres de Obregón. Simón. Ay, a verga. Yo vivía en Obregón un tiempo, fíjate. ¿Neta? Muy güey. Ahí en la Bellavista. Ah, era riquillo a la verga, mijo. Hombre, qué riquillo a la verga, pinche. Hacía pitera, güey. Güey, la Bellavista es colonia de caché, ¿qué no? Ah, caché. Hijo, tenía feria entonces, güey. Yo iba en la Salle, güey. O sea, tenía feria en Obregón, güey. Yo no iba a la verga, yo no iba a la Federal 5 a la verga, con los choros. No, pero debía todas las colegiaturas a la verga. Yo no iba a la Federal 5 a que le pegaron una vergüiza, la salía todos los días a la verga. No, la Salle es una escuela de caché allá, no. Sí, está chile, está chile. Nada, sí, güey. Merecía más, pero con eso me confundía. Pura morrita de caché en la Salle, la neta. Cachuqui, cachuqui, güey. Ra, ra, ra. Sí. Y están bien chiles, la maldita. Sazona la playa, un saludito para la playa. La playa de la Salle. De que ahorita ya no, pues, la generación del Pacho. Que ya ni me ha tardado la verga. Un besito para todas las de la Salle, pura morrita. Vamos a necesitar más chile la morrita de ahí, güey. Sí, güey. Pura fresona, pues, de allá de la Norte. Y, güey, nomás que yo no tenía feria, güey. O sea, no sé cómo verga. ¿Y cómo le hacían? Hay cuenta que la técnica de... Era con Sérgio. Algo así. Hay cuenta que la técnica era que me inscribían, güey. Y luego ya no pagábamos ni verga. Hasta el último se negociaba y no sé. Pues así pasaba. Estaba jodido uno. Y mi mamá siempre luchó por tenernos en escuelas acá de Chilas. Hasta que yo, pues, la neta, como estudiante, nunca valí verga, güey. Y mi mamá dijo, ah, ¿sabes qué? Vete a la verga. Y ya, pues, me metieron a las federales, güey. La federal uno estuvo aquí en Culiacán, perdón. Allá en Culiacán. No sé dónde verga, ¿sabes? Ahí viví, güey, tú, ¿no? ¿Es por la 300 para allá para arriba? No, en la México. ¿La México? ¿Está para el otro lado o qué? Está en la 300 allá abajito. ¿Abajito como yendo para la Niner o qué? No, pura verga. Yendo para la CTM. ¿CTM? No, para allá no, no. Pues es que éramos... La CTM no, no. Éramos el gueto nosotros. Ah, el gueto, güey. Tú eras en la zona ya. A ustedes eran los que les robábamos nosotros. Sí, a ustedes les robábamos nosotros. Sí, sí, güey. Ah, neta. ¿Llegaste a asaltar tú, güey? No, pura verga. ¿Nunca robaste? ¿Nunca roba nada? No, pues sí, roba una que otra cosita. Ah, cállate, yo también, yo también. ¿Cómo tu corazón? Pero no le sona, pues, o sea, no robara capaz de... Yo cuando estaba morrito, güey... Un pácteo de hojas. Cuando estaba morrito, este, yo veía con Rosita más grande. Siempre veía con Rosita más grande, güey, era bien desmadroso, güey. Y me acuerdo que íbamos al MZ, que estaba ahí cerca de la casa. Y nos metíamos un vergal de Hot Wheels, güey, en los pantalones, pues. Y a mí me clavaban más porque yo era el morrito. ¿Quién iba a desconfiar de mí? Simón. Gordito acá, güey, con carne. No, no, estaba flaco, estaba flaco. Yo engordé hasta la secundaria, güey. Antes estaba un flaco, mamá. Yo no, güey. Tenía un vergón. Se te fue todo. Como subí de peso, se me fue yendo a la vez. Se fue perdiendo a la vez que ahí, güey. No, güey, yo una vez me acuerdo que trabajaba en un extra yo. Y yo, y una extra de esas tiendas así, pues. Sí, sí, sí. Un oxo, la verga, güey. Sí, sí, un oxo, pero más culero. Sí, un oxo, pero más azul, la verdad. Un oxo, azul. Y llegó una señora a comprar y llegó con una tarjeta, güey. Y pagó y se lo olvidó ahí. Ajá. Y enfrente del extra estaba un Liverpool, güey. Ajá. No, pues chingaste a tu madre. Dice, agarra tarjetita, me fui a Liverpool. Bien fresón salió, güey. Sí, no, me compré dos tres prendas y la verga, güey. La neta, y sí me gasté como unos 30 bolas, yo creo. Ah, la verga. ¿30 mil pesos? Sí, güey, un billete que hasta que la... Señora, aquí lo tenemos. Ajá. Y la otra que lo aplicamos, la tarjeta que nos encontramos, güey. Nos encontramos una tarjeta. Clonando tarjetas y la verga. Nos encontramos una tarjeta, güey. Y yo tengo aquí la tarjeta. Guárdala, guárdala, guárdala. Guárdala, guárdala. Vamos a guardarla. Con una manita esas que se pegaban acá. ¿Ya te acordaste, verga, no? Nos encontramos una tarjeta en un sobrecito, güey, nueva, con el nip y todo. Y le dije a este verga, ¿sabes qué, loco? Ah, y traí un cheque, güey. Mojé todo a la vez. Era con un foldercito que traía un cheque y una tarjeta. Y le dije a este verga, verga, le dije, vamos al banco. Le dije, a lo mejor si tiene dinerito la tarjeta. Ya la apliqué una vez en Liverpool. ¿De cuánto era el cheque, güey? 80 mil bolas me quedé yo. ¿Eh? Era el portador y la llenaba. Era el portador y la llenaba uno. 80 mil pesos, ¿no, güey? El límite. Dijimos, ya nos bajamos a la verga, güey. Ya de cuenta que fuimos al banco, güey. No, pues, ¿sabes qué, loco? Le dije, sobra ahí te va el cheque. Métete tú a ver si pegamos gatazos. Y yo, pues, vas a checar a ver cuánto puedo sacar del cajero, güey. Simón. Ahorita vamos a dejar a la calle. Le querían pegarle una de renguipa, putiza. Pero ahorita vamos a dejar a alguien en la calle. Tú no te aguantes. Ya de cuenta que ya nos metimos, güey. Yo me metí al cajero y este güey se metió a las cajas allá. Ya de cuenta que metí la tarjeta yo, güey. Y esa madre me tragó la tarjeta, güey. Y empezó a tomar fotos de esa verga, el cajero, güey. Ah, güey. No, pues, chingué a mi madre. Dije, valí verga, loco, ya. ¿Son las que subiste al Instagram? En el bote a la verga. Me salí y ya le mandé mensaje a este güey. Y de pura casualidad, loco, iba entrando un policía a hacer un retiro, güey. Ahí la caja. Salte mucho a chingar tu madre, güey. Le dije, porque me tomaron fotos a esta madre. Ya saben que valió verga el pedo. Le dije, salte, salte. Pues bien hecho verga este, la verga. Y el policía, pues, adentro. Sin de verla ni temela, andamos bien cagos nosotros por el policía. Pero el bato ya metió nomás a sacar dinero él, pues. Nosotros habíamos pensado que ya chingamos. Llevaba otra tarjeta perdida, ¿no? Llevaba otra tarjeta clonada también. Hombre, ¿cómo toma fotos de pinche cajero? Se le dice. No, pero esas son las únicas veces, güey. Porque esa era la reporta, ni luego ya el cajero se queda con ella. Sí, pues, te la recoge el cajero ya. La reportan como robada o como perdida. Y ya el cajero te la recoge. Y al rato les avisa ahí que ya, pues, recuparamos la tarjeta y la verga. Ahí me pasó, güey, que yo viví en Vancouver unos meses cuando estaba morro, güey. Como, no te digo que es más fresa que la verga. Es más fresa que la verga el pancho. Vancouver. Nos pega un cachetadón aquí a los dos, pues. Yo viví en Vancouver, yo estuve en la Salle y la verga. A ver, bueno. Todo me lo he ganado yo, pues. Vivía en Vancouver y ¿qué pasó? Viví, o sea, fui a ver qué pego, a vivir la experiencia de vivir en otro país y la verga. Y, este, y nunca encontré trabajo porque, pues, como que no valía verga. No valía verga en la comedia todavía, pues. No, hombre, la citada de Nueva Verga, imagínate a los 21. Este, y llegó el punto, güey, en el que vivíamos varios en una casa, en un depa de un cuarto. Éramos siete, güey. Una peste a patas, la verga. Éramos un verguero de raza, güey, y varios no trabajábamos. Y, y nos íbamos a un súper, güey. Vivías con vagabundos y nada. Oye, güey, nos íbamos a un súper, güey. Y era de que, güey, pues, tenemos que robar comida, güey. Porque no tenemos comida. No, mami. Era de que abrías el refri, güey, y no había nada de tu puta madre, güey. Cerrabas y al rato llegabas otra vez y abrías el refri. A ver si se aparecía algo. A ver si alguien se le olvidaba algo, no sé, güey. Pero estábamos puros a la verga ahí siempre, güey. Total que no, güey. Y nos íbamos al súper, güey. Y luego unos compitas se daban unas chamaras bien grandes, güey, acá. Y yo siempre robaba puras pendejadas de que Kool-Aid y la verga. Y los compitas salían con un burger, güey. Carne de res y queso y la verga. La canasta básica, güey. Sí, güey. Y se pasaban de verga, güey. Y ya nos íbamos todos y pues teníamos comidita y la verga. Sí sacan buenas cosas, pues. Hablando de carne de res, loco, hijo de puta madre. Siempre se he robado, güey, fíjate. Estamos hablando dos, tres cositas, güey. Y se me robó una res. Y se le vienen a la mente cositas que... O sea, es que el hambre, güey. Sí, güey. ¿Sí me entiendes? El hambre, pues. Está cabrón. El hambre te va a hacer cosas, güey, que vale verga, güey. Sí, sí. Yo trabajé en un sushi, loco, y me robaba dos, tres carnitas y pollo y la verga. Y ahí iba para el canto y ya me hacía una comidita chila, güey. Pero era de diario, güey. No creas que era de... El robo hormiga, le dicen. Bueno, sí, el robo hormiga, güey. Ándale, güey. Pero es que lo que te digo es el hambre, güey. Yo chamé en un sushi, güey, y le puse el dedo a alguien que se pasaba de verga así como tú. Ah, no, 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 no. A un robo hormiga ganas. Sí, 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 me tocó torcer ahí a alguien, güey. ¿Y sí le pusiste el dedo? Sí. Aún le pegaste una bequisa. Pero es que yo, yo, yo... ¿Pero qué ganaste poniendo el dedo? ¿Sí te aumentaron el sueldo? Me sentí mal después, me sentí mal después. Pero sí te aumentaron el sueldo poniendo... Pasaba verga, tuve la gerencia, fui dueño de ese sushi. Ah, no, no, no. ¿Aguien creía que el que obraba bien le iba mal o qué? De ahí compré mis tres ranchos, tengo siete mujeres, catorce hijos. ¿Viera qué bien me fue? Desde que puse el dedo a la verga. No, no. Pero ya todo, o sea, ya era... Todo el mundo lo sabía, pues todo el mundo lo sabía. Nada más faltaba que alguien dijera. ¿Y tú fuiste el cagazón, güey? Pues es que a mí me sopearon a la verga. Ah, sí. Y yo era el de confianza, pues, de esa raza, güey. Ey, Chuy, a ti no te robes a la verga, no, para que no me hagas hacer nada en contra de mí, verga. Póngase a verga, Chuy, póngase a verga, Chuy. Fue otro sushi, güey. Trabajabas ahí de cocinero, güey. Sí. ¿A poco le pegas acá la chefeada? Sí, no, se va a hacer sushi. Pues se hace sushi. Pues ya es que te estamos diciendo la barbacuita con sopita fría. Sí, monito. Pues yo me la hacía aventar también. Ay, ya, verga. Se hace todo, güey, la neta, vi que pegarle a la cocina, güey. ¿Cuál es el platillo más verga que el que tú presumes así? Le voy a hacer porque me sale bien verga. No, pues, es la barbacoa. La barbacoa. ¿Quién te enseñó, carnal? Mi mamá. Toma, güey. ¿Cómo se prepara esa madre? Ah, el sándwichón también, güey. Ah, el sándwichón también bueno. ¿El cuál? ¿Sándwichón? Es como sándwich. Pero shon. No, güey. Es que acá lo conocen como sándwich de atún, güey. Ah, el pastel azteca. ¿Qué? No, en el caso va. ¿Pastel azteca? Suflé, güey. Suflé. Sí, que es como una cremita, como una cremita de naranja. El suflé maya. Como niño envuelto, pero atún. Que va con pan de acá de vino, güey. Sí, está, está, está muy bien. ¿Y el pastel azteca cuál es? ¿Cuál es el pastel? Sabrá la verga. Tortilla, güey. Y carne molida. ¿Qué no es la sopa azteca la que hay en los pinches hotelitos? Esa, güey. El riqui comió sopa de rata el ondeado el otro día. Durango, Durango. ¿La has probado? Oh, Zacateca, Zacateca, Zacateca. No, la pruebo pura verga, la pinche sopa de rata. Sí, también la verga y la rata la probé. Sopa de verga y rata. Sopa de verga y rata. Rabiosa. Sopa de verga y rata rabiosa. Eh, carnal, lo que guste es suyo. Oye, oye, te diste cuenta que quería agoyetear la gomita, ¿no? Y me peleé la verga, ¿no? Sí, con la gomita sí se peló la verga. No, es que tú tienes que agarrar, viejo, porque aquí a nosotros no vale verga, no creas que el monchi, el monchi está cabrón a la verga. El monchi aquí se pelea. Sí, yo creo que fíjate que me gustaría ir a un pinche small time porque ya sentí el bajoncito acá. Jálate, pues. Ay, no quiero que se me baje. Jálate. Vamos al small time. Va a pasar a morir si la haces ir. Qué rico estás, hijo de tu perro. ¡A la verga! De verdad, salió un vato bien sensual. ¿Algo bien, rey? Austin Powers y la verga, ¿no? A la verga, qué perrón, güey. Luis R. Conrique, no me voy a dar cuenta, güey. Ya, verga, el vato, güey. Oye, ¿te llevas machín con ese compito? Sí, es mi compa machín, güey, macizo. ¿Y cómo le hace uno ahí para ser cámara de ese vato? Tienes que mandarle solicitud de amistad. No, es que nosotros somos amigos y hace un putero, güey. Desde antes que empezara a sonar machín. Sí, es que ese güey. De hecho, él robó un banco conmigo. Ahora se me acuerdan, la verga, robamos justo. No, güey, haz de cuenta que ese morro, la neta, güey. Nadie lo apoyaba, el morro, güey. Nadie, nadie lo apoyaba. Todos lo sapeaban. No, no, la neta, güey. Ego, así está por nosotros, güey. Nadie lo apoyaba, el morro. Lo mandaban a la verga machín, güey. Y de igualito. Y haz de cuenta que ese güey... Ya había salido la rola que te digo que era con el tito, güey. Ah, no miento, güey. Ese morro... No sea mentiroso. No, 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 no. Es que me estoy acordando porque la rola de Bajo Perfil sale, pues. Yo le invité a que saliera en el video ese y sale el Conrique en el video, güey. Ah, ok, ok. Entonces, desde antes el morro ya seguía mi música, güey. ¿Usted ya le había echado la mano, por así decirlo, güey? Sí, ahí yo lo traía para todos lados del morro. Y a veces iba para Mexicali, yo vivía en Mexicali ahí. Y el morro iba y me visitaba para allá. Ah, bueno. A las cinco o seis veces fue el güey. Con su familia, con su esposa. Ah, siempre sí fue varios veces, güey. Sí, la neta. Sí, pues son varios. Y yo me iba a Caborca, pues. Ah, ahora, ahora. ¿Es de Caborca, con Rique? Sí, güey. Engazatum, madre. Y pues pegó el verganzo el morro, la neta, güey. Gracias a Dios. Y ahí anda la verga bien fuerte, güey, ahorita. Pues desde entonces somos camaradas, pues. Desde antes que fuera. Estaba sonando con tono. La de JGL le dejó durísimo. Fíjate, la de JGL, güey. Te voy a contar una anécdota. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te vas, güey? Un chisme, güey. Échale, échale, échale. Engazatum. Mientras más pasada de verga, mejor. Ya queramos la de JGL, güey. Ajá. Andábamos pedo ya nosotros, güey. Andábamos pisteando aquí en Mazatlán. Y ese día este güey llegó, pero no traían ni verga de ganas de grabar, pues. El con Rique. Nomás llegó, Simón. Nomás llegó a cumplir el verga. Traía huevilla, pues. Sí, llegó a cumplir. Normal a veces pasa. Mi compa Iván y Cabrera, saludos para el viejo. Andaba emputado el Iván y Cabrera. Este verga no le echa ganas. Y que la verga decía, ¿por qué era la rola de mi compa Iván y, pues? Sí, sí. Y llegó y se agravó y se fue a la verga. Nos fuimos a pistear. Y andábamos bien ondeados. Vergazote la rola, güey. Pasa de verga. La neta. Como una pinche monada al aire, no vas a ver. Y la grabaron acá sin ganas. Sí, güey, sin ganas. Imagina, tú hubieras tenido ganas el camarada. No pega. No pega. La neta, güey. No pega. Pasó justo como tenía que pasar a la verga, güey. Y pegó acá pasa de verga de que... Sí, güey, está pasa de verga la rola, güey. Pegó mucho. Verga nunca me ha pegado nada así, güey. ¿Y los videos preparando tequilita? No. Hace muchos años de eso. Yo los veía machinos videos, güey. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Porque ya no hay... Es que ya soy marihuana, güey. Pero sí me chingo tequilita y mezcala a veces, güey. O sea, es lo que de repente... ¿Mandamos traer uno ahorita? No, todo bien, todo bien. Es que, güey, si quieres, compa, aquí nos pegamos una vergüiza. Es que con la motita, güey, pues ya se te antoja puro... No pase que me ve un palidón acá. Yo tampoco pisteo, güey. No nos creen, güey. No nos creen. No, a mí la motita se me cae mal, güey. Sí. Me cae toda madre. Mándala a la verga, güey. Ah, te voy a contarle de mi morra, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vos, haz de cuenta que nosotros estábamos agarrando los días de fumar antes de dormir. Ah, es lo que me dice. Cierto, cierto, cierto. Ya haz de cuenta que ese día yo no fumé y me dormía la verga porque tenía que volar temprano al día siguiente, como a las ocho de la mañana. Y mi morra fumó, güey. ¿Tu morra? Mi esposa fumó. Y yo estaba ya bien dormido y me levantó en la madrugada. Ey, la verga. Y me levanté y me panequé. ¿Qué onda la verga? No, me dice, me siento bien rara, me dice. ¿Pero qué sientes o qué? No, rara, rara. Siento que lo que te estoy diciendo no te lo estoy diciendo, me dice. Ay, tú sí no me estás diciendo nada. En efecto, mija. Y luego, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que fumé marihuana. Me dijo, ah, la verga. Dije. Ah, pixi marihuana, la verga. ¿Qué me lo hacé yo, pues? Yo te pegó la pala y dije, a la verga. No, pero no hay peor, te va a pasar. Y no, le pasaba, loco. Pues ahí me fui a desvelar a la puta Cruz Roja que le pusieran un suero, güey, a la verga, güey. Güey, qué pesado, güey. De repente también nos ha tocado, pues, es que luego hay vuelos bien culeros. No, bien culeros. De que sales a las seis de la mañana, pues tienes que estar a las doce en el aeropuerto, que sácate a la verga, güey. Llegas bien puteadísimo donde vaya. Preferible irse en carro a veces, güey. Sí, güey, lo de que no, que la escala y la verga, a nosotros nos pasó que en escala, güey. O sea, la misma aerolínea. Nos hizo llegar tarde al otro vuelo, güey. Al otro vuelo, la misma aerolínea, güey. ¿Y no se lo respetaron el vuelo? No, o sea, nos dieron el siguiente vuelo, güey. Volaris, hijos de su perra. Eh, no puede patrocinar, tú, simple. Viva aerobús, hijos de su puta. Eh, ese también, simple. Tar perro de mierda. Eh, ya te lo cico a la verga. No, a mí me pasó una escala en México y ya menos me agarraron la verga, solo con unos dos que fui a comer, porque según eran dos de estilo bregón, güey. Ah, y tú pura verga. No, un vato llegó ahí y ya menos me agarraba putazo, güey. ¿Por qué, güey? Nomás. ¿Nomás? Nomás, porque estaba comiendo yo ahí a la verga, güey. Pues el vato a ti. Sí. Llegó y me le hizo de pedo y que la verga y que acá le dije, güey, pues qué verga atrás, qué te hizo, qué verga, a la verga agarrando. O sea, tú estás comiéndote un... Sí, llegó el vato, güey. Como no sé si me confundiría o qué pedo. Y todo por hacer escala, pinche y volar y bailes verga. La neta, güey. Hasta ahorita... El patrocinio, el hongo. ¡Eh, loco! Volar y se cura, es cura, es cura. Te queremos, volar y te queremos. Amamos los retrasos. Amamos las escalas. Por eso siempre traemos... Amamos las escalas. Su puta madre, güey. No voy a decir ni verga, güey. Vas a tener que renunciar. Oye. ¿Qué cosas? Pégate, pégate, pégate. Todo su tiempo. Al fondo. Otro, otro. Manténlo, manténlo. Así era. Así era, así era. Es buen guía, es buen guía el cabrón. Sí, no, así era. Tenía que ser así. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Tú también te vas a aventar. Ahí va. Oye, me entré bien horneado. Esto es que es la verga, loco. Mira. Va a tener que todo serio también. Por favor. Para no quedarme abajo, a la verga, pues. Acabo de pasarme, verga. Yo no sé qué, o sea. A la verga. Ya te fue el palidón, a la verga. Ya casi, güey. Si estoy sudando frío, cabrón. ¿Cómo va a sudar frío, verga? Si hace un calorón de la celda. Se me va el bigotillo. Sí, pero yo me siento frío yo, sudando, pues. Es como. Me siento frío sudando, güey. ¿Sabes cómo? ¿Te ha pasado esa madre? Yo sudo frío seguido cuando duermo, güey. Que no tengo calor y sudo, la verga. Ah, sí, sudo seguido, güey. Pero cuando tienes calentura, se te está bajando, ¿no? Pues siempre ando caliente el presidente. Siempre sudo, güey. Así es lo más. Ahí está la respuesta. Oye, güey. Este. Todo bien. ¿Comido hongos? ¿Y fumado zapito y esas cosas? No, güey. ¿Ni LSD? Es que la verdad que yo soy bien culón para la droga, güey. Ah, qué culón. No, machín, neta. No, neta, güey. Siento que me voy a quedar locos con una droga. No sé qué, güey. ¿Se te hace? Eso no pasa, güey. No te preocupes, güey. No te preocupes, güey. Todo está bien, güey. Todo está perfecto. No, pero sí, güey. Hace un verguero que fumaba mota machín, pero ya la dejé. ¿Por qué la dejaste? Yo que la dejé era cumplir en mi mamá, güey. Cuando se dio cuenta que fumaba mota, porque fui al doctor, ya di cuenta que me pegó la pálida, pues. Yo no la conocía, pues. Es que le diste mucho gusto. No me voy a chingar a mi madre. Me volía la verga. Me sentía bien feo, güey. Y en su cumpleaña. Ya di cuenta que fuimos y la doctora me dice ¿Fumaste marihuana, güey? Y tú. Sí, le dije. ¡Hombre! Y le dije, sí, le dije, sí fumé. Háblale a tu mamá, güey. Valio. Valiste, güey. Nomás no le vaya a decir. Le dije, porque eso te engaña. Hágame el paro, le dije. No, papá, es que le dije a la vieja que su puta madre. Háblale y dile a la verga. Echa la carrilla, echa la carrilla. No, me dice, no, no le voy a decir nada. Me dice, no te preocupes. La verga es que acá, porque, pues, tu mamá no tiene la culpa. Una verga, güey. No tiene la culpa, tener un hijo tan marihuana. ¿Puede salir? Me dijo. Sí, me da lisa. Se metió mi mamá. Una llorona en el vaso de él, pues. A la verga. Me dijo, me llamaba marihuana. Dije, hija, tu puta madre, vieja, que a su perra madre me puso el dedo. A ser mamá del Ricky. Igual que toda tu camarada. Encontró tu mamá, Ricky. Encontró tu mamá, güey. El vato. El vato, qué pendejo. A la verga, Ricky, güey. Me quedo más chueco que la verga. Mejor vete para la playa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Regresamos del smoke time? ¿Regresaremos? Ay, no sé, güey. Yo creo que todavía no. Es normal que me palpite el cerebro, que sienten que me palpite el cerebro. Me paliste verga, loco. Te vas a pegar la palidona ahorita, güey. Mientras no te palpite el culo, todo bien, pancha. Ahí está muy bien. Mientras no te palpite la riata que al lado de mí, loco, no hay pena. Güey, me está palpitando el culo y la riata, güey, ¿qué voy a hacer? Disfruta. Está que verga, ya. Oye, ¿por qué la dejaste, güey? Ya nos dijiste, ¿no? Sí, no. Se palidió, güey. Te pego una palidona y ya no quieres saber nada. ¿Una palida aguantaste nomás? No, pues, ¿qué pasó? Con esa tú, güey, está en culo a la palida, güey. Qué culón paladrado, güey. ¿Ya te han pegado? Sí, me desmayé en vivo. No mames, neta, güey. Sí, güey. No lo has visto el video, güey. Ha sido mi mayor. Ya se lo chupó a la tierra, güey. A la verga, sí lo vi, güey. Sí lo vi. Ah, era yo, era yo, era yo. Mira. No mames, güey. No, güey. Está fea esa madre, güey. Yo la disfruté. Yo, yo, fue, para mí fue una ola, güey. Un despunte de su carrera. Estoy surfiando también, güey. Sí, güey. Muy bonito, güey. Muy bonito, güey. Te da cuenta que es como si, como si me hubiera pegado una rola, para mí eso. Ajá, ajá. No, no mames, güey. O sea, la palia llevó a rescatarlo de alguna manera. Pues del hoyo. Totalmente. O sea, fue al hoyo y lo rescató y... Ay, los neos manchos, güey. ¿Eh? Ay, Colbert del puto Smoktai. De la vara de mierda. Papas, van a morir si la haces ir. Tígame, que ve el agua ya, loco. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Porque no hay. ¿Ya no hay? No, sí, sí, sí. Como verga, no. Oye, ¿la Cheve nunca llegó o qué? ¿La Cheve? Una pedota nos vamos a poner hasta el culo ahorita. Hijo de su puta madre. Mira el Pancho, ¿quién tiene el Pancho? Ah, la verga, güey. Puro sazón, güey. ¿Qué rollo? ¿Cómo te fue en el Smoktai? ¿A gusto? Es toda la verga. ¿Entraremos a la sección antidepresiva de una vez? Fierro. Fierro. Eh, muchas gracias, amigo, viejo amigo. Este, ¿cómo? Ah, es pa' él. Perdón. ¿Quieres decirme algo? Pero no, 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 es que yo pensé que era pa' mí, güey. Se me hizo raro que me diera un detalle. La sección antidepresiva, güey. Este, la sección antidepresiva. ¿Qué pedo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? La sección antidepresiva. ¿Le quieres explicar un poco, Ricardo? ¿O estás acá más ido que en la verga? ¿Todo bien, güey? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás aquí con nosotros, Ricardo? Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué le explica? Ándale. ¡Uh! ¡Erro! ¿Cuál es, cuál es? La sección antidepresiva, güey. La gente nos manda por medio de Instagram sus historias tristes, güey. ¿Qué es lo más triste que han pasado o algo triste que estén pasando? Y nosotros los aconsejamos, les damos un consejillo, pues. Pero de cuenta que vamos a decir, bienvenidos a la sección antidepresiva. Y va a sonar un ruido aquí de que, ay, vamos a hacer, ay, bien lindo. ¿Qué es lo que se puede? Entonces, ¿le vamos a entrar a Pancho? Claro, güey. Bienvenidos a la sección antidepresiva. ¡Ay, qué bárbaro! Es como el liberador, güey. Uy, hijo, que te libera la verga del estrés, güey. Vamos a la verga. Libera. Se me vinieron a la mente los ositos cariñositos a la verga del estrés. ¡Qué cariñositos! Repartiendo, repartiendo, güey. ¡Qué cariñositos era! ¡Qué cariñositos era! Era un vergal de cariño, güey, la verga. Me gustó un puto al verlo, se me shiveaba así. Era un vergal de arcohines. Sí, güey. Puros colores. Colores, güey. Qué loco, ¿no, güey? Oye, carnal, ¿qué pasó? ¿Qué pa, qué pa, qué pa, qué pa? ¿Tiene alguna historia triste que compartimos? ¿Yo? Sí, sí, también usted nos puede contar alguna ahí. Ay, pues la gran historia triste no tengo, güey. ¿Y de atracos? ¿De atracos? De atracos es un putero. ¿Muertes? ¿Te ha tocado ver alguna muerte, presenciarla? De lejos, que no supiste quién fue nunca. Sí, güey. Verga, güey, neta. Sí. En Guadalajara una vez llegaron y tiraron un vergazo en un lugar donde estábamos tocando. No, ese es mamón. Y mataron a un morro ahí. Y me tocó, pues, a mí ver todo el cuadro. A la verga. Sí. ¿Tú estabas cantando? Sí, estaba cantando en la fiesta de ese, güey. ¿Y cuando entraron paraste? No. No, le siguió, güey, güey. Tiramos la guitarra en los micrófonos y todo y a chingar su madre, güey. Qué antiprofesional. Ah, ja, ja, ja. Pechotierra, güey. El tubero se quedó ahí. El único que quedó ahí fue el tubero, pero porque estaba gordito, pues. Y ya no pudo hacer nada, pues. No, espérate. Y se la jugó bien verga después, pues. Ah, sí. No, a mí no me va miedo. Yo me quedé ahí, la verga. Me dalió verga. Sí. Sí, pues, estaba rosado. Sí, pues, qué verga. Lo trae la tuba encima, pues. ¿Qué verga iba a correr, verga? Pura verga iba a correr ese vato, güey. Se quedó en shock, así, paradío. ¿Y solo se llevaron por el que iban o si arremangaron acá inocentes también? No, güey. En la arte inocentes no, güey. En la arte, pues, gente que trabajaba, yo creo, en la verga, no sé, güey. Pero sí, sí arremangaron gente ahí. Verga, güey. Verga, qué fuerte. A mí nunca me ha tocado nada de ese pedo, güey. Sí, no, sí, está muy feo. Es que el ambiente de la música está más peligroso, mami, güey. El ambiente de los corridos. De los corridos. ¿Y siempre has estado en los corridos? Pues sí, güey. Pues sí me ha gustado ese rollo, machín. O sea, ¿te gustó? O sea, no siempre, la neta, porque a los primeros he cantado tripos de música y hace como unos siete años. Me metí al rollo de los corridos. Pero yo de morrido, pues, escribía mis rolitas acá en las libretitas. Romanticona, romanticona. Como vecinos y morros. ¿Desde los cuántos años, carnal? No, como de los 12, 13 años. A la verga, güey. Qué perro, güey. ¿Y cuántos años tienes ahorita, güey? 30. O estás bien morro a la verga, güey. ¿Cuántos años tienes tú? 35, güey. ¿Estás bien morro? Sí, güey. Muchas gracias. Y el pendejo del Ricky tiene como 15 años, ¿no? 15 años. ¿Cuántos tienes, Riquito? He vivido bien recio, pa. He vivido más lento que la gente. Este, yo tengo 27, güey. ¿Ya voy a cumplir 28? Sí, pues. Ya falta menos. De morro, pata, morro. Mañana va a estar más cerca, el 28. Estoy morrillo, güey. ¿Tienes hijos, güey? Una niña. Ay, a verga. ¿Cuántos años? 10 años. 10 años. Y es un desverguísimo de mes. Sí, no. Si crees que has pagado varias de las que hiciste. Un putero, la neta. O si no, un putero de todas las que hiciste, la neta. ¿Neta, o por qué, güey? ¿Qué puede hacer una niña chiquita de 10 años? ¿Qué puede hacer? No, es bien cabrona, güey. Sí, juega con tu mente y la verga. Sí, juega con tu mente. Te pega tu verguiza. Son unas vergas los niños, güey. La neta, sí. Pide más dinero que la verga. ¿Cómo cuánto te sale un plebe, güey? Todavía traes esa duda. ¿Cómo cuánto te sale que hacerlo? Un plebe, un plebe, ¿no? Pues mantenerlo. Una pinche metida de verga. Mantenerlo. Mantener así, más o menos, que tú, que tú, hoy, más o menos, le, le... Mensual, mensual. Mensual, ahí le calcula. ¿Cuánto te sale, babas, tú, qué? Más o menos, más o menos. ¿Cuánto vale la lata de leche? Como unos 120 pesos. ¿Cuál? Como 300 pesos vale la leche lactosada esa. La lactosada. Semana. Cada tres días, güey. ¿Tres días? ¿La de 300 bolas? A la verga, güey. 600 pesos semanales. Hoy con razón mandaron a la verga, güey. Dos 600. Nomás en pura leche, güey. Entonces ponle los pañales. ¿Y los pañales en cuánto andan? Se enferma y pégale tu verguice. ¿No? Más la verguice que le arrima uno. Ahí son como 500 bolas más a la verga. Son varios factores para no tener chamaco. A la verga, güey. Pero es un amor que nunca has vivido más que teniendo un hijo. Me imagino. No, cuando te pega una rola también se siente... Cuando haces una rola es como tener un hijo chiquito, güey. De verdad, güey. O sea, bien pudieras decir, güey, yo no hubiera tenido plasma en la verga. No, no, no. Sí, güey. Ah, ok. La verdad es así. Es otro pedo. Yo a veces he pensado en hacerme la vasectomía, güey. ¿Tienes hijos? No, no. ¿Y para qué, verga? Para no tener. ¿Pero por qué? Pues es que es responsable con el mundo, la verga. O sea, ¿cómo van a reproducir a ese hijo de su puta madre otra vez a la verga, güey? Sí, es un verga de raza. Muchas gracias, Ricky. Muchas gracias a la verga. No, pues no me llama tanto el ser papá, güey. Es el acto más noble que te disto hacer. ¿Cómo que me da culo también echar a perder un bato y la verga? ¿Se explica? Siento que es un verga de responsabilidad. O sea, que siente que si tienen un hijo lo van a echar a perder. Sí, güey. Yo también lo siento. O sea, yo lo estoy de acuerdo con él. ¿No tienes hijos tú, Pancho? No, carnal, no, güey. Los he abortado todos. Cuando era ilegal. No es cierto, ma, la verga. Ya ahorita que es legal. Pero si neta no tienes hijos, güey. No tengo, carnal. Ni uno a la verga que yo sepa. Que yo sepa. Que yo sepa. No, yo creo que ni uno se hubiera brincado. Y la liebre no, güey. Sí, no. Y luego no es como que sea muy culiona acá. Yo, pues, yo soy más puñetero yo. Ya hubiera brincado. Sinceramente. Ya hubiera brincado la liebre ahorita que sí. Sí, ya hubiera. Ya hubiera, ey. Hasta que se te ve la moneda ya. No, qué moneda. Por eso no me he visto acá en jodido acá. ¿Qué feo con eso? Me sentí en cerote, güey. ¿Te viste como el Chavo Iglesias cuando dice, esto es la terraza? Sí, güey. Tiene una vista bien culera y la derga. Eso es como. Sí, güey. De hecho, se parece al Chavo Iglesias abajo. ¿El Pancho? Sí, güey. Eres como un mi rey, Pancho, tú. La neta, güey. Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado, amigos? Pancho el mi rey. Pancho el mi rey, güey. ¿Sacan unos morruquis o qué? Mi pa. ¿Qué onda, mi pa? ¿Dónde está el yate? La verga. Te acoplaría machín con él, Babas. La neta, güey. No, es que ahorita anda cansado en el Babas. No anda agarrando tanta cura porque... ¿Quién? Anda vergueado. ¿El Babas? El Babas. ¿Elso? ¿Por qué le dicen el Babas? ¿Elso? Elso, Babas. ¿Por qué te dicen el Babas, güey? Aquí el Babas y me decían allá, güey. Aquí me tomaron la casa. Pero por Babas. Literalmente por la Babas, ¿no? Lo que pasa es que hay algo. Dicen que escupa un verga, puta. Vete a saber por qué. Y todas las producciones acá que... Qué poco del Babas. Qué poco del Babas. Vete a saber a la... No, pues quién sabe por qué le dan Babas y la derga. Oye. ¿Contamos historias tristes? Ah, ándale, mi pa. ¿Dónde andamos, güey? O sea, ¿en qué parte del programa estamos? ¿Qué estamos haciendo, pa, güey? ¿Tú le estás triste? ¿Ya le has contado? Estamos trabajando, mi pa. Muy triste. Ah, la verdad. ¿Y cómo se sintió esa madre, güey? Ah, otra vez. Volviendo al tema acá, la verga, güey. Volviendo al tema. Un círculo acá. Un Tabas. Pues es que la neta ni da chance de sentir nada, güey, porque... Todo pasa en vergüiza, así como cinco minutos y sientes que fue... Eterno esa madre. ¿Cuál, güey, cuál? ¿Ver morir a alguien? Sí, pues cuando te llegan y tiran vergazos acá, la gente. ¿Y nomás esa vez te o te ha pasado otras veces? No, varias veces. ¡Ah, la verdad! La me pasa tan de cada día, la verdad. Eres soldado, que a mí me dicen el milagro. Ah, el milagro. Sí, andaba tocando en Irak, güey. El barrio me dice el milagro, la verdad. Andaba tocando en Irak, la verga, no, güey. Vengo llegando a Ucrania ahorita. Se puso muy dificilón, pues, la neta. Unos corridones. En Ucrania, güey. Una verga tasera, güey. Y lo plé toque y toque. Sí, güey. Y el de la tuba... No, la floja, la verga, no, la floja. El de la tuba parado. El de la tuba sin poder correr a la verga. Rezando un verga. A la verga, y como cuántas te han tocado, güey. No, uno o dos nomás. ¿En Irak? Este, a mí me tocó lo del jueves amarillo, ¿cómo le dicen? Jueves negro. Sí, man. Me tocó a mí, güey, esa madre, güey. ¿Qué es esa madre? El jueves negro que se hizo un desverga en Culiacán hace como dos años. Tres años, por ahí. Culiacanazo, güey. Esa madre. Nosotros le decimos el jueves negro. O, vale, ¿quién verga le dice así? Los que están en contra. ¿Qué le dice el jueves negro, güey? Sí, ¿no? O miércoles. Dices, así le pusieron. Ah, sí le pusieron las noticias, güey. Es que yo me informé en pasaverego. Ay, ¿te tocó estar ahí, güey? Me tocó, güey, la verguiza, güey. La verguiza. ¿Y qué sentiste? Hombre, pues se me fue el alma por los ojos. ¿Pero dónde estabas tú en ese momento? Estaba en unos mariscos, güey, bien crudísimos, a la verga, así temblando. Y de repente se escucha así como... Yo pensé que estaban construyendo enfrente están los dorados, el estadio. Y ahí se escuchaba como que estaban taladrando. Y ahí se armó la verga, así era duro, güey. Sí, güey. Hard, hard, roca, la verga. O sea, ahí fue donde había un batido, una foto de un vato tirado como con un 50. Ah, sí, monstruo. Ahí está el pancho. ¿Fiste, un fiste? Yo vi al fiste. Y dije, ¿verga, eso fiste? Y atrás del vato estaba el pancho a la verga. ¿Qué andas haciendo, güey? Con una micheladita. Con una micheladita de la mano, una marisquita de la mano. Eso sí cuenta. Y atrás del pancho así como asomándose a la verga. ¿Qué pasó? Yo vi pasar uno por allá, loco. No te verga. Está apuntando para otro lado, simple. A la verga. Oye. ¿Qué pasó? Pero te metiste un baño, ¿cómo estuvo el PC ese? Sí, güey, en los mariscos. Luego ya se escucharon bien duro. Pa, 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 como que bien cerca. Ahí se pararon todos, güey. Y yo temblando acá, dejé el aguachile acá. Pero temblando de miedo. Temblando de crudo, güey. Está crudisísimo a la verga, güey. Y este... Está inundiante, güey. Y en eso, güey, pa, 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 se escuchó bien duro acá, güey. Y todos corrieron, güey, a donde tienen como una bodeguita, donde tienen todo el pedo acá, los del restaurancito ese, güey. Ajá. Y todos nos metimos acá a la verga, qué pedo, no sé qué, güey. Y luego a mí me dio por pegarle a la pared a ver de qué verga se era, güey. Y le pegué y un huecón así que pa, pa, acá. Y yo, no mames, aquí nos van a pagar una verguiza. Es puro triplay a la verga, güey. Y salí corriendo al baño, güey, porque era de bloque, pues. Y ya abrí la puerta acá, puf, y un vergal de recién, chabón, así, güey. Hazme chance a la verga. Y me metí ahí, güey. Y luego ya se pararon por ahí, un desvergue. Y luego ya como que venían helicópteros, güey. Y luego estaban amenazando con que se escaparon de la cárcel y la verga. Así es un cajero, pasa verga, güey. Bien feo, güey. La verdad que... O sea, que a ti te tocó acá dirigir al del 50, güey. Sí, güey. Sí, güey, sí, güey. Es cura, ¿no? Es cura. El del 50. Con mi respeto para ese amigo, lo queremos mucho. Para todos, mi respeto para todos. Era colonado. Para todo el mundo en general. Yo no voy a todos, dice Pancho. Sí, yo le voy a todos, yo le voy a todos, güey. O sea, todos, yo. Yo le voy a todos. Todos, güey. Los quiero a todos. No está en contra de nadie, Pancho. Nada, nada, güey. Es que ahora que fuimos a montar es puro amor, güey. Sí, güey. La neta, sí me han quedado un verga el del 20, güey. Con el zapito, los honguitos, güey. ¿Para ayahuasca ya probaste? Eh, güey. Ahora mi mamá me dijo que ella sí comería honguitos, güey. Ahora me vas a dar un huevo de tu mamá. ¿Te puedes beber? ¿Por qué no, güey? También alucinógeno. Pero, pues, tuviera bien verga que viviera eso mi mamá, güey. ¿La ayahuasca ya la probaste? Eh, pero no quiere mi mamá ayahuasca, güey. Quiere honguitos. La ayahuasca no la he probado, carnal. No sé por qué no me... No me late, güey. No me llama, güey. No se me antoja, güey. Pues dicen que es el viaje más cabrón que hay, pues. ¿Ah, sí? Ah, pues yo creo que por eso no me llama. Por culona la verga lo probaste tú, güey. No, pura verga. No, no te late nada. Pero he estado donde la gente lo ha probado. ¿Y se desmayan más, güey? No, pues alucinan bien machín. Alucinan machín. Pero no te paniqueaste ni nada. No, pues yo no lo probé. ¿Por qué no paniqueas? Es re cura la madre. No, pues que te habías paniqueado, pues. No, estaba ahí como cuidándolos, pues así. Ah, ojalá, ojalá. Había un chamancillo ahí. Cuidador, pues era como un chamán yo ahí, güey. Ay, ya, ya. Un chamánzón y todo el pedo. Estaba estilo chamán así con un gorrito acá y una batita acá hasta el tobillo y la verdad. No, chamán. Pero cómo entras. A veces soy chamán, a veces soy mago. Pero cómo entras. A veces chef. A veces chef. A veces padre, tío, hermano. ¿Ha sido mago? No, bro, pedo. Ah, es eso. Y que volteecian a usted. Es una verga este bato. Eh, ¿traes tu historia triste, Pancho? Simón. Creo que yo también. Dice, Pancho, por si algún día quieres contar mi historia, en la sección antidepresiva, ahí te va. Mi historia es sobre mi primera novia. Yo con ella duré aproximadamente dos años. Todo era lindo de la parte de los dos. En fin, todo terminó por una foto que yo llegué a mandar. Después de eso se enteró antes de que yo se lo dijera. Cabe aclarar que yo por ella dejé de hablarle a varias chicas con las que tenía mis que veres. Pues sí, ¿no, güey? O sea, así es el trato, pues se supone. No por ella, no porque ella me lo prohibiera, sino porque en realidad ella me llegó al corazón. Y me hizo sentir algo que jamás había sentido. La amaba tanto que duré dos años en poder hablar con alguien más. Fue mi error, lo acepto, pero no era para tanto, creo yo. No la engañé, no me acosté con nadie, solo fue una foto. ¡Demonios! ¡Maldigo esa foto! ¡Ya ese día en que mandé la foto! ¿Tampoco dicen sí, güey? ¡Demonios! A ver, ¿dónde está? No, es que ya me perdí, güey. Sí, me... Acepto. Sí, a ti estoy en un putado escribiendo mensaje. Sí, güey, pero no me acosté con nadie. Solo era una foto de ella, con los meses ni siquiera al medio año. Ya salía con otro chico, pero me seguía hablando. Nos veíamos, a pesar de varias veces, ella se me ponía como bandeja de plata. Debo admitirlo, amigos. Yo no accedía, por referente a que yo no la quería para eso. Yo la quería bien, prefería abrazarla que tener sexo. Con ella, bueno, el punto es que han pasado alrededor de cinco años ya. Y hace algunos días, la miré con otro chico. No con el que empezó a andar después de mí. Por ahí me enteré que terminaron. Yo la miré con otro. Ella a mí no me miró, pero su mirada hacia él era una mirada que yo obviamente identificaba. O sea, sabía que esa mirada era de que estaba enamorándose. Y yo estaba a la vez, me dio gusto, pero ese sentimiento de tristeza no se me va a olvidar tan rápido. La verdad, me acuerdo que quisiera llorar. Los quiero. Se la mandé al Ricky, pero a ver quién la cuenta. A la verga, güey. A la verga, no. Yo creo que si se te acerca la morra que tú quieres, güey. Y la morra, o sea, si tú quieres, güey, esa morra, güey. Y si la morra solo quiere que le metas la verga, güey. Por favor, mete la verga, hijo de tu puta madre. Y ese consejón, güey. No mames, güey, si no explico, güey. Sí, sí, sí. O sea, cuando uno está enamorado, güey, estar con esa persona es un puto manjar a la verga, ¿sí o no? Totalmente es diferente. Es un manjar a la verga estar con la morra con la que estás enculadísimo a la verga, güey. ¿Quién verga no va a creer eso, hijo de tu parada? Pero a la morra dice que ya le han culiado varios, ¿no? Ah, sí, sí. Yo nunca dije que la miga era una blanca paloma, mamá. Sí, no vale verga, imagínate. Ya que te culé en todo, vienes para acá conmigo, chiquita. Sí, pues sí, o sea. La batidora de leche que iba a ser. La Santa Mónica, le decía de la morra. Unos capuchinones, güey. A la verga, güey, pobre cabrón, güey. Pero yo, la neta, en su lugar, yo sí... ¿Sí accederías? Si quiere amor a qué. Fierro, mija. O sea, también el vato no dijo si él estuvo también metiendo la verga en lo que ella también estuvo a liberar. Pues, explico. Creo que sí, hijo, ¿no? Sí, creo que dijo que metió la verga dos, tres veces. Ah, pues tan a mano, ¿cuál es el pedo? Dijo el vato que él dejó de hablarle a morritas. Que tenía sus que veres. A la verga, casi iba a caer. Con morritas que tenía sus que veres. Pues él dijo, pues que yo me abrí porque la neta yo me enamoré pasado de verga de esta morra, güey. Por mí yo daría todo por ella, güey. A la verga. Algo así. ¿Tú qué le recomendarías? Pisa y corre. Oye. Pero dice que cinco años ha pasado ya. Culeale y déjala. Es pasado, güey. Es un putero cinco años, ¿no, güey? Sí, güey. Compra, no seas traumado. Tú un beso el rollo, la verga. ¿Cuánto es lo más que ha durado enamorado? La neta. Ah, no, yo estoy enamorado todavía. 12 años. 12 años llevo enamorado. Pero pues no me la andan culeando por ahí, que yo sé. No, pues no, está quebrón, está quebrón, güey. No, compa. Súperle. Ah, compa, hombre. Hay un chingo de vieja en el mundo, güey. Con esa pendeja, güey. Un vergal, un vergal. Y son bien compitas todas. Oye, que... Ah, yo también tengo una, Pancho. Dice, dice, dice. Se llama la historia. El día descubrí... Se me ha que estudiar eso porque tú en el blog de notas. La verga, el Ricky no, güey. Sabrán, pues acá. El día que me dieron mi enduro. Dice, dice. El día que descubrí que tengo mamá. No, no puede ser, Ricky. El día que descubrí que tengo un tío. Dice. ¿Un tío? Sí, sí, sí. Guacha, guacha. Ya se pondió esa historia. Dice. ¿Qué onda, Mr. Ricky? Hermoso. Ah, beautiful. Señor Pancho y pendejo el piripituchi. Fucking tush. Anónimo, porfa. Porque no sé si los pendejos de mis primos de México los escuchan. Bueno, resulta que cuando cumplí 15 años, mi familia hizo una comida y se pusieron hasta el culo. Mi abuela se sentó y me dijo. Mi abuela se sentó en mis piernas y me acarició el cuello. Nos empezamos a tocar. Una cosa llevó a la otra. Fue extraño, pero es la vez que más excitado he estado. Ah, ¿cómo te extraño, abuela? A veces periqueo tus cenizas, abuela. Posdata. Me sigo foqueando, abuela. Periquea sus cenizas para seguir que la siente dentro todavía. Dice el ajado. ¿Cómo te extraño, abuela? Dice. Dice que su abuela le dijo. Me has dado mis mejores erecciones. Dice, mira, mijo, tenemos un secreto tu mamá y yo. Cuando tu mamá estaba embarazada, yo también. Y pues no teníamos dinero para los dos bebés. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Hay cuenta que la mamá y la abuela? Guacha, guacha le dijo. Mira, mijo, tenemos un secreto tu mamá y yo. Cuando tu mamá estaba embarazada, yo también. No, 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 la mamá y la abuela, güey. La mamá y la abuela. ¿Hay cuenta que la abuela sentó al nieto y le dijo, te voy a contar un secreto, la abuela? Tu mamá y yo estábamos embarazadas al mismo tiempo. ¿Y luego? Ah, güey. Del mismo vato. Exacto, güey. Del mismo vato, güey. Del mismo vato. Y se me acabó la pila. Ay, no digas eso de aquí. Dice, 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 dice. Casi me cagué todo. Dice, embarazada yo también. Y pues no teníamos dinero para los dos bebés. Entonces tuve que regalar a mi hijo. A la verga, güey. Para que tu mamá te tuviera a ti. ¿Qué alcazo esa madre, güey? Caza tú, verga. A ver, ¿cómo estuvo el pedo, güey? Ya, ahí se acabó. O sea, abandonó a uno para que tuviera el otro. Sí, el más apto, pues. Se echaron un volado. Jugaron un volado, güey. Jugaron un volado. ¿Qué pedo, güey? Quién vivía bien y quién vivía mal. Sí, sí. O sea, la abuela dijo. Ah, qué, güey. Otro plebe a la verga. Pero que zarra por la abuela, güey. Supone que las abuelas son buenas personas. Pero no, la abuela sacrificó a su hijo, güey. Por eso. Para ver cómo le hace. Porque aquí no hay presupuesto para otro plebe a la verga. Y yo ya tengo varios. A la verga. Dice, dice, dice. Güey, se me rompió el corazón en dos porque yo crecí con él y después me vine a California. Desde ese día entendí por qué soy el corazón de mi abuela y ella es mi mundo y mi madre. Saludo, bola de verga. Siempre los escucho en la chamba y cuando estoy estudiando. Espero ir a un en vivo en California. Güey. Seas mamón, verga. Busca a tu tío. A la verga, güey. No entendí casi la pinche historia, güey, la neta. Verga, poncho. Me confundí un vergar. Estaba bien pelado, güey. ¿Qué has de cuenta? ¿Me puede ayudar? El sobrino. ¿Sí, no? El nieto, el nieto. El nieto. El nieto se quedó con la familia. Se puso un pedón con la abuela. Se puso un pedón con la abuela y le contó a la abuela un secreto. No sé si culiaron o no. Eso no. Yo creo que sí, güey. Porque para contarte ese secreto es porque ya la trae bien prendida. Ya estoy de la culiada. Para contarte ese secreto es porque ya la trae bien prendida. Ya estaba acostadito echándose un cigarro. Yo creo que es para que te la culede. Es a gusto, güey. Para que digas, a la verga no hay pedo. Si le embarazo, va a tirar el chamaco a la verga, güey. No hay tanto pedo ya, güey. Me puedo venir dentro. Sí, a huevo. Pero sí, güey. Me puedo venir dentro a la verga. A mi abuela le vale verga. A la verga, Vicky, güey. Si algo le vale verga a mi abuela, son los hijos a la verga. Vamos a venir dentro. Mira, güey, nos abrió el corazón nosotros riéndose. A la verga, güey. La raza lo manda para eso, güey. También su abuela se pasa de verga. Es que ¿para qué anda culiando con su abuela? ¿Quién le manda el pinche enfermo ese, güey? Está culiando a tu abuela, güey. Cálvate, verga. Las abuelas son sagradas. Por eso, güey. No, es el vato. Ah, que sale la verga. No te vas a estar culiando a tu abuela. No, güey. ¿Cómo vas a pericar esos cenizos, verga? Pinche bato enfermo. Está bien enfermo a la verga, güey. ¿Qué te pasa a la verga, güey? Cierra Instagram, por favor, güey. No estés el que... Imagínate que agarra las cenizas de su abuela así, güey. Una palpadita. Así, en toda la mano. Un puñetón, güey. Nomás para mancharse de negro toda la mano, güey. Y pegarse un puñetón. A cenizas. Oye, también macabro es esto, güey. Escuchándole. Besos de cenizas. Alma quebradiza. Abuela. Me vengo adentro o en donde, abuela. Me vengo adentro o en donde tú dime. Todavía no te alcanzas por plebe, abuela. Ya, ya. Sin como va el cámara. Sí. Ah, no pasa. Es que también la abuela de ese bato está bien buena. Sí, sí, sí. Sí, va a estar buena. Mario del Guardia se llama. Esa es bisabuela ya, ¿no, güey? Mario del Guardia. Sí, ¿no? Todavía, todavía. O sea, he sacado una sex symbol, güey. Sí, güey. De todos los tiempos a la verga, güey. Yo creo que es la señora que más puñetas le han dedicado en México, güey. ¿Maribel? Sí, fácil, güey. Fácil a la verga, güey. ¿O quién crees tú? Yo le he dedicado unas dos. A Maribel. A Maribel. A Maribel. ¿Cuánto le he dedicado, güey? ¿Guardia? Yo sí, yo sí le he dedicado. Yo sí, yo sí le he dedicado más tiempo, mi tío. Una, una, diez, yo creo, güey. A Maribel, a Maribel, a Maribel. ¿Diezas a la Maribel? Sí, güey. Se me hace que alguna vez soñé con ella y la verga. Que le pegué un culo. Perdón, perdón. Pero eso soñé, güey. A mí me prendí un verga en la huereja, güey. Ay, ya, güey. Se asumamos con la huereja. Vete a la verga. Está bien cerrita la huereja. Es que al rey le gustan así morritas. Pero que sean adultos. Es adultos. Es adultos. ¿Adultas? ¿Mayores? Mayores. Morritas mayores. Sí, sí, adultos. A la verga. Se fue a la verga todo el programa de la nada, güey. Fue de maniaco en el pedo y ya. Se puso en maniac shit. Cinco nomás le he dedicado a la huereja. ¿Quieren que contemos alguna otra historia, amigas? ¿O qué pede? ¿O qué pede? Yo creo que aquí tengo otra. No sé si le quieren escuchar, pequeños amigos. J-Lo. Ahí va. ¿Preparados? ¿Listo? En su marca. Haz de cuenta que en ese entonces un plebillo. A ver, a lo mejor ya estaba empezada, ¿no? Déjame leer. Déjame leer. Le busco aquí. Déjame leer. Le busco. No se me preocupen. ¿Cómo quieres leer esta? A ver, échale. Un reguizo el teléfono. Dice la camarada, anónimo, anónimo. Casi todo el peor ahí. Dice, hola Ricky. Esta es mi historia para sección antidepresiva. Ricky, esto empezó hace cuatro años, por ahí del 2018. Conocí a un muchacho por Facebook. Yo me iba separando. No me animaba a conocerlo por miedo, pero resulta que era amigo de mi prima. Y ellos antes salían de pedas. Entonces, cuando me separé, mi prima se fue a mi casa a vivir conmigo. Y un día acepté salir con él. La verdad, me gustó mucho. Total, nos fuimos de antro y dejamos a mi prima y a su amigo en el antro. Y él y yo nos fuimos a un hotel cercas del antro. La verdad, no hicimos nada. ¡Aaah! 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 ¡Qué hueva a la verga! ¡Aaah! 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 Bueno. ¿Y qué verguiciaron? ¿Qué verguiciaron? ¡Aaah! Bueno, a mí sí me ha pasado. La neta, ¿para qué? No sé, ¿para qué era algo de verga? Sí, sí me ha pasado ir a valer verga. ¿Sí te ha pasado, güey? ¡Puf! Es raro cuando... Ya, ya, ahí, ya, ahí. ¡Puf! ¡Aaah! Incontables ocasiones. Sí, sí, sí. Es que yo pido muchos permisos. A tu mamá le decía, mamá, ¿cómo ves si le agarro por aquí a la muchacha? ¿Vives con tu padre que todavía o qué? No, no vivo solito. No, pues si nunca he vivido con... Los papás lo abandonaron a la verga. ¿Vivo solo o no? Vivo solo. Lo culero es que nos cura, pero bueno. Dice... No hicimos nada, solo platicamos. Cuando nos dimos cuenta, ya eran las siete de la mañana. La verdad, conectamos bien machín. Mamona, eres morra. Sí, sí, sí. Síguele, síguele. No hay necesidad de mentir. Cabe que tengo que aclarar que él está casado. Ah. Así lo acepté y tenemos cuatro años andando. ¡Venta! No seas mamón. ¿Qué machín le valió, verga? Es hora que no culiamos, la verdad. Ajá. Solo nos masajeamos en las partes erógenas. Porque yo respeto su matrimonio, la verdad. Solo nos dimos un masaje erótico. Solo dejo que se la jale frente a mí. Nos decimos cosas cachondas en el oído. Pero jamás nos hemos tocado. Sí, tú... Me gusta ver cómo se la jala con su anillo de compromiso. Claro, me encanta. Tengo fotos de él y su esposa. Yo apoyo mucho su matrimonio. Me encanta su matrimonio. Me encanta sus hijos. Son muy juguetones. Dice... Me encanta su matrimonio. Yo soy pro ellos. Yo les voy a ellos. Siempre por ellos y con ellos. A mí lo que me gusta es que están juntos. Sí, a mí me encanta. Estoy enamorado de su relación. Verás cómo se quieren. Él y yo jamás nos hemos tocado. Cabe aclarar. Tenemos sexo mental mirándonos a los ojos. Sexo mental. Eso no cuenta con infidelidad. Eso no es una infidelidad. A mí, aléguenme. Me vale bella. Quiero durar hasta su boda de plata. Quiero ser la madrina. Una vez se querían divorciar y yo les dije... ¡No! ¿Qué vergas están haciendo? Yo sé que mi nieto se va a poder culear a mi abuela también. Así como yo. Haremos esto una tradición familiar. ¿Verdad, abuela? ¿Estás de acuerdo, abuela? Y la abuela... Bien prendido a la verga. Simón. Métame la verga. Aquí ando, ya saben. Si se pone a la hora del machín, la viejona. Hay que poner marihuana. Y dice... No, güey. ¿Qué se ha haciendo ya normal? Dice... Conectamos bien machín. Cabe... Tengo que aclarar que él está casado y así lo acepté. Ya tenemos cuatro años andando, pero hace un año, cuatro meses, yo me junté, pero solo lo tengo cariño a mi esposo. A la verga, güey. ¿Qué cagadera está haciendo esa voz? A la verga, güey. ¿Qué verga te sucede, muchacha? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? No entendía. Se juntó con otro vato. Se juntó con otro vato que ya tiene un año, cuatro meses, güey. Pero casi no lo quiere, pues, el que quiere es al... O sea, y a su esposo, pues, se juntó, pues. Qué culera la morra, güey. Y dice que casi no lo quiere, pues, que el perrón y el que está engreída es del otro, a la verga. Del cazadito, el cazadito. Del cazadito con mil hijos, hasta la verga. Entonces, dice, solo le tengo cariño a mi esposo. Sí lo quiero, pero no como al otro. La verdad, cuando peleamos me deprimo mucho. Yo en mis redes no subo nada con mi esposo, porque él un día me dijo que le daban celos. Él tampoco sube nada. Hace poco él solo me dejó de aplar. Qué mamá. Trae en un cagadero, sudo. Trae en un desmadre, güey. ¿Cómo ves, carnal, güey, con la pinche racita? ¿Qué le aconsejarías a la morra, güey? No, pues, está bien pendeja que le voy a aconsejar. A la verga. A la verga, güey, sí, güey. ¿Para qué te casas si no lo quieres, pues? Sí, güey, ¿para qué hacen esas mamadas, pues? O sea, no sean mamones, plebes, ni los vatos, ni las morras. Déjense mamadas, güey. ¿Para qué hacen eso, güey? No hacen de verga, no. No, güey, qué excepción, qué excepción, güey. ¿Cómo era la morra, güey? Yo creo, Francisco. ¿Qué pasó, Riker? Bien tristísimo. ¿Qué te parece? Bien tristísimo, güey. Bien tristísimo, güey. Fin chifle pasada, güey. Yo creo que con eso estamos ya en la recta final del capítulo, Francisco. Cuando dice recta final es que apenas vamos para allá, según entiendo. No sé. Sí, ¿no? Recta final es como que apenas vamos a empezar a acabar, pero ya acabamos. Está mal, pues, quizá la verga. La gente que está bien pendejo, la verga, de todos modos. ¿Cómo se la pasó, Gernet? Chingón, Gernet. Sí, 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 se divirtió. Sí, a huevo. ¿Algo que le gustaría agregar ahí a la recita? No, pues nada. Nada. Ah, qué, 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 qué. Ah, chingazo con mis compas. No, su red social. En tus redes sociales, güey. Poncho. Tony Aguirre Oficial en Instagram, Tony Aguirre Oficial en Facebook y en TikTok igualito. Tony Aguirre. ¿Alguna rolita ahí que ande? Tony Aguirre Oficial. Rolita, sigo aquí, aduento con mi compa Luis R. Conríquez. Ah, miren. Esa es la que la puede machir. No quieres pegar, si gustas, o sea, si se te antoja, pegar una cantadilla de esa rola. Si no, no hay pedo, o sea, todo good. Si gusta. ¿Lo pusieron a chamear, hijo? Si gusta, si gusta. No, pues que ando bien vergueado, güey. Ah, no, pues era el que se me vayan a la vergue. Es que se andó todo el filo, la neta ando bien vergueado. Y si canto, va a caer en ridículo, no. Ah, güey, güey. No pasa nada. No hay pedo, no hay pedo, carnal. Muchas gracias por venir, carnal. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nos la pasamos a la vergue. Me divertimos. Verga. Algo bien, plebe. Algo bien. Plebe, recuerden seguirnos en todos lados. A nosotros también. Spotify. Jálense a escucharnos. Jálense al exclusivo. Que le estamos metiendo cada vez más cosillas. Y poco a poco se han enterado sorpresas. Y nos vemos pronto. See you soon. A oña. Va a pasar a morir si la ha perdido. Oh, God. 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 Oh, God.